Los casos de hoy día son 34. Las cifras de contagios de coronavirus en Santa Cruz se eleva a 587, según último reporte del Secretario de Salud de la Gobernación de Santa Cruz, Oscar Urenda. Sospechosos son 85, contactos directos 1.625, se han descartado por laboratorio 1.962, en total recuperados con 3 de hoy día tenemos 44, y fallecidos con 2 de hoy día tenemos 27. El detalle es de Montero 9, de Pailón 1 y de Santa Cruz de la Sierra 24. Mayores de 60 años 3, 2 menores de 5 años, 2 fallecidos, un masculino de Santa Cruz de 76 años y otro femenino de Montero de 76 años. En UTI tenemos 19 pacientes y en tubo 15.